¡Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mini Army Men World War II! Como sabéis, pintamos siempre un soldadito de estos del que está lanzando la granada con diferentes uniformes de la Segunda Guerra Mundial Y hoy vamos a pintar un soldado alemán urbano Para ello vamos a usar una serie de materiales que voy a pasar a describiros ahora Bueno, esto es una cosa que me apañé para pegar al soldado y que no se me caiga según lo estoy pintando Lo primero que necesitaríamos sería obviamente el Army Men Como veis este ya está imprimado en negro Se ha imprimado con negro satinado de titán Vale, para el uniforme vamos a utilizar gris plata de titán Tenían como una especie de banda roja en el brazo Y para ello vamos a utilizar el vermellón también de titán Para los pertrechos y las gotas vamos a utilizar un marrón Yo voy a usar uno de citadel pero os valdría cualquier otro Y para la cara y las manos voy a usar un color carne En mi caso voy a usar Arcadian Flexton de citadel pero os valdría cualquier otro Y un par de pincelitos finos que tengáis por ahí Así que sin más preámbulos empezamos Voy a comenzar pintándole la cara Ahora mismo no pasa nada si os salís, ¿de acuerdo? Pero bueno, si lo conseguís hacer sin saliros pues mejor que mejor Vale, aquí hay gente que le pinta el pelo En mi caso me gusta dejarlos muy muy rapados Porque recordemos que llevaban un corte militar Que es muy cortito Ok, y ahora las manos La mano que está libre Y la mano de la granada Bueno, quizá tengamos que usar un verde Para pintar la granada que lleva en la mano, ¿vale? Que se me ha olvidado comentarlo antes en los materiales Ok Pues lo que es la cara La tendríamos Vamos con el uniforme Bueno, pues pillamos el gris plata Que como veis me ha quedado así Una especie de volcancillo Y simplemente vamos pintando Lo que viene siendo todo el uniforme Como veis en este caso estoy usando un poquito de pincel seco Vale Por detrás lo mismo El casco también es gris La verdad es que este va a ser bastante sencillito de hacer Las cosas como son Me da mucha rabia que estos pinceles Les salen los pelos para los lados Y luego me salgo sin querer Vale Y bueno, pues Nos queda la espalda Un brazo El otro brazo Y la parte delantera El brazo por delante El otro brazo El otro brazo por delante Y estas cositas de aquí Ok Pues Le habríamos terminado con esto el uniforme Vale Como veis ahí lo tenéis Y bueno Antes de los pertrechos y las botas Vamos a Bueno, ya que estoy Voy a pintarle también la peana de gris Ya que es un soldado De un entorno urbano Que se vea que está Pues eso En asfalto O en una calle O en una carretera Ok Y bueno Lo que os decía Antes de los pertrechos Vamos a coger algún verde Para pintarle La granada He cogido un poquito De verde pino De titán Y bueno Solo es Darle por aquí A lo que viene siendo La granada Puesto que la granada Es verde No color carne Vale Ok Pues Lo tendríamos Ahora ya sí Vamos con los pertrechos Y terminamos Ok Pues cogemos el marrón Y yo voy a empezar Por las botitas Recordad que las figuras Son tridimensionales Hay que darle bien Por todos los lados Ok Y ahora por este lado También Perfecto Tendríamos las botas Y ahora vamos Con los pertrechos Voy a empezar Por los que se ven Aquí Por delante Tal que así Y así Y así Ok Y vemos que tiene Pues como una especie De cinto Bajando por aquí Se lo hacemos También Y en el otro lado No se ve Pero me da toda la sensación De que también lo tiene Así que se lo vamos a hacer También como si lo tuviera Y de hecho Efectivamente Lo tiene Porque aquí por detrás Ya sí que se ve Que han hecho el relieve Vamos a comenzar Por la mochilita esta Que lleva aquí En el cinturón Ok Y El cinto Que va hacia arriba Y este Que va hacia aquí Estoy viendo Que tiene ahí Como algo cruzadito Así que vamos A hacérselo también Uno cruzado por ahí Y uno cruzado por aquí Ok Vale Pues habríamos terminado Con los pertrechos Y Ah, perdón Que tiene uno aquí también Vale Ahora Tenía más de los que parecía Ahora sí Terminamos con los pertrechos Y vamos a darle El toquecito final Bueno Como todos sabréis Los soldados alemanes Llevaban Una banda roja En el brazo Así que nada Simple y llanamente Hacemos una línea Y vamos a intentar Que coincida Por los dos lados Esto es muy facilito De hacer ¿Vale? Además Pues queda bastante chulo A ver Y yo creo que ahí Tiene una banda Lo suficientemente ancha Vale Ahora sí Hemos terminado Nuestro soldado Urbano Alemán Y de esta forma Tan rápida Tan sencilla Y tan divertida Tenemos terminado Nuestro soldadito Alemán De entorno urbano De la escala pequeñita De los Army Men Espero que os haya gustado Que estéis siguiendo Esta serie Y nos vemos En próximos vídeos ¿Qué es lo que nos vemos?